¿Cómo es la lagartija? ¡Muestren! ¡Muestren! Dani, arrancar don Dani, contame un poquito. Cortito nomás, ¿cómo están? Bien, 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 contento. Bueno, con los más chiquitos. Contento por los chicos. Estamos viendo acá una cantidad importante, siento que un día que no es muy lindo, pero bueno, ahí estamos con todo el equipo, con Chespi. Exacto, exacto. La escuela sigue. Sigue, sigue, no podemos aflojar. Y además si hay chicos que quieren jugar, no podemos aflojar. Eso es lo principal, siempre que uno quiere enseñar, pero si no hay chicos uno no puede... Obvio, si no hay chicos y si no hay esas ganas de jugar a esto, es imposible. Lo que pasa que también motiva mucho el campo de deporte, motiva mucho que haya un lugar como este para hacer esto, ¿no? Porque a veces cuando nos tocó en una época, en medio de otras circunstancias, era más difícil juntar gente. Porque ahora uno ve todo esto, ¿no? Sí. Y por ahí sabe que no se acaba más el rugby. En un momento se podía dudar, pero ya no. ¿Te acuerdas cuando había una duda? No, esto es un berretín de verano, que se había dicho muchas veces y que se lo subestimaba. Porque se lo subestimaba por una cuestión cultural, ¿no? No por una cuestión lógica de que los chicos necesitan hacer deporte. Y el rugby es otra disciplina que agarra, como si uno mira sin discriminar a nadie, está el gordo, el flaco, el que se tiene que poner en línea porque está con problemitas de salud. Hay muchos médicos que lo mandan a hacer este deporte porque es una terapia adecuada. Porque el gordito al fútbol, si no lleva la pelota, no juega. Porque es todo velocidad. Claro, es velocidad, es destreza, está más fomentado la estrella. Y acá no, acá el gordito juega a la par del flaquito. Y el alto, el que es medio una garza. Es un poco el espejo de la vida, ¿no? Está el que hace fuerza, pero está el que no tiene tanta fuerza, pero tiene que pensar. El que es veloz, pero todos necesitan de todo. Obvio, obvio. Si viéramos eso así como la vida, eso sería más sencillo. Porque cada uno tiene un don. No importa si acabas que el gordito tiene fuerza y protege a los más chiquitos, y el hábil tiene otra condición de habilidad o de inteligencia. Todo eso, si lo viéramos en el resto de la vida, nos llevaríamos mejor los seres humanos. ¿Qué inversión se hizo acá en el club, de tener lo que decías recién, si no tenés un campo de juego así, todo es mucho más difícil? Todo es más difícil, exactamente. Cuando la gente de Monte, por ejemplo, me está transmitiendo que ellos están haciendo ahora un campo que les dieron, pero es como un campo virgen, como estaba esto cuando se empezó. Y eso lleva... Está bien, es tiempo. Con el tiempo ya hay perseverancia, y hay esfuerzo, y hay convicción de lo que uno puede hacer. Tomarle a eso la pasión de esto, que lleva mucho a tenerlo, a obtenerlo, y llegar a lograrlo. Nos está faltando el pincho, pero ahí ya están... Ahí está, ya hay algo. Ya está en la base. Pero eso va a ser fundamental también, ¿no? Y va a ser un... Va a nuclear más, porque la parte social... No hay que olvidarse que esto, en el fondo, es una reunión social. El juego es una alternativa, que puede estar, no puede estar, jugás, no jugás, ganás, no ganás. Pero la reunión, reunión, es una acción, es un acto social. Se juntan chicos que a lo mejor no son del mismo colegio, chicos que son de los barrios, y comparten algo que no podrían... A lo mejor, si sigue su vida así, normal, no lo darían. Dani, ¿qué le podrías decir vos? Gracias al rugby, yo tal cosa. Podríamos decir que gracias al rugby, uno pudo trascender, pudo trascender todos los valores que tu familia te dio. Padre, pudimos transmitir, no quedarnos con eso guardado, sino que gracias al rugby, que no había, pudimos canalizar toda esa enseñanza y todos esos valores que la familia nos ha dado tras pasarlos a estos chicos. Siempre el recuerdo también de aquellos que pusieron los cimientos, porque a veces vivimos tan rápido que nos olvidamos de eso. Fundamental, fundamental, cuando yo cumplí, cuando cumplimos los 30 años, ya vamos por los 32, porque un año se nos pasó de largo, pero recalcaba eso, si los cimientos no los hubieran hecho tipos como Berto Quinteiro, como Claudio, como Guillermo, qué sé yo, tantos, Maeta, Alumá, Hugo Alumá, si nos olvidamos de eso, estamos parados sobre nada, sobre barro. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? Se nos cansó duro, ¿viste? Bueno, pero no hay que olvidarse de eso, porque eso es la, son los cimientos, si vos los cimientos están fuertes, es difícil que te muevan. Puede haber alguna tormenta, puede haber algún viento fuerte, pero los cimientos están. Y fíjate vos que, tipo, como Chefi, que salieron de chicos y vos te quedé, ahora no te voy a decir, pero estuviste a la noche, a las ocho, la cantidad de chicos que están y ahora involucrándose, cosa que tendríamos que haber hecho antes, un poquito, dar la aposta para estar un poco menos involucrados y dejar que ellos hagan un poco más. ¿Dani, viene algún compromiso ahora? ¿Tienen algún partido o algo? Porque acá no se puede, ¿no? pero siempre alguna práctica o algo pueden hacer. Mira, viene un compromiso el sábado que va a la primera, va a jugar contra Lobos, Lobos está jugando en el torneo de Buenos Aires por clubes, pero va a ser un, escúchame, después de un año y medio de pararse, no podemos ir a competir, vamos a, a, un encuentro, a encontrarnos, a encontrarnos con un poco, con muchas cosas, con el, con la pelota, con los amigos, con el juego, va a haber, yo creo que va a haber muchos golpeados, porque claro, el cuerpo está totalmente relajado, totalmente fuera de... ¿y dónde juega Andaní? En Lobos, en el torneo de Río Davia. En Río Davia. Sí. Bien, el sábado, así que... El sábado... Bueno, una linda prueba para ver cómo están. Sí, sobre todo para, como dice uno, para romper el hielo, viste, salir del no hacer nada, es como un coche que está en punto muerto y va a poner primera, el sábado pone primera. Antes de la segunda ola, ¿qué? Claro, bueno, esperemos, 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 con onda, claro, sí, sí, pero bueno, que no se dé, que no se dé, que no se dé, que no se dé, que no se dé. Se pueda seguir jugando. Yo creo que esto, hablando ahora de lo de la pandemia, es una realidad que estamos viviendo, como la han vivido en muchas épocas la humanidad, ha tenido esta pandemia y todo, pero hay que saber pasarlas respetando todo, respetando todo lo que el ser humano trata de hacer las cosas para bien, no para mal, por supuesto, ¿no? Está la ciencia que ayuda, pero también tenemos que nosotros ponerlo de uno. Así que bueno, Toto. Dani, muchas gracias por todo y bueno, como siempre, cada tanto nos damos una vuelta para ver el buen trabajo que hace. Te agradezco y bueno, siempre estuviste con nosotros, así que gracias, Toto. Muchas gracias. Te agradezco y bueno, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!